Recuerden amigos que pueden descargar la mejor aplicación para el fútbol nacional e internacional, se llama OneFootball, está disponible en todas las tiendas de aplicaciones para Android y iOS, es completamente gratuita, te dará toda la información actual y el minuto a minuto de cada partido de tu equipo. No te olvides, OneFootball es gratis. Saludos para Del Cremas Hoy, Acapulco presente, hoy ganamos 2-0. Saludos. La diferencia entre cualquier otro partido y este partido es esto, la gente de cualquier parte del país viene a ver el clásico. No importa si seas de Monterrey, Salamanca, Cancún, Michoacán, Veracruz, toda la gente viene a este partido, se divide el país en dos. Y pues esta es una nueva edición del clásico, nos toca jugarlo de local, con grandes oportunidades para sacar la victoria y terminar en primer lugar de la tabla, es muy importante. Los dos quedamos eliminados en Copa. Y apoyando a América, adiós, hola Dines, gracias hermano, enseñarle tu bandera. Entonces los dos traemos una herida fuerte. ¡Cuidoro! ¡Cuidoro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, seguidamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche queremos que ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche queremos que ganamos! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche queremos que ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche queremos que ganamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos, Linoche! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Eso! ¡Bien! ¡Fenal! ¡Fenal! ¡Gol! ¡Abre! ¡Abre! ¡Bien! 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 Ese sonido me recuerda mucho a mi infancia cuando era un noventas, yo creo que a todos en el chino también cuando escuchamos eso otra vez, bien, 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 ¡Abre! ¡Uy! No podemos meter una chinga. ¡Vamos todos para la cancha! Vienamos la popular Y nos matamos en la abaracha Siempre te voy a alentar Vamos aquí en la camiseta Dale campeón, vamos a ganar ¡Olé! Adentro, adentro, adentro ¡Corre chingada! ¡Vamos a América! ¡Vamos a América! ¡Corre! ¡Corre! Saludos para el canal Crema Sol, aquí en el Azteca, 0-0 América Chivas. Saludos para el Crema Sol, espero que los indian un mejor canal, carnal. ¡Venga América! ¡Venga el cabello! Corre, 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 corre. ¡Ahí bien! ¡Cámbiala! ¡Parado! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Porque no Iván está a donde! ¡Venga Türkiye! ¡Venga sí! ¡Se van a poder ganar! ¡Muchas felicidades! Tantas oportunidades Tienen una de ellos y la meten ¡No mames! Pero es que ahora se van a encerrar atrás Y ya todas las posibilidades que tuvimos Ya valían merga Una vez, una vez ¡Venga, América! ¡Merga! ¡No! ¡No mames! 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 Una tuvieron una Es la única que han tenido en esta partido mucha semana de pesadilla Ojalá no termine así porque si no... ¡Ale a ver campeón! ¡Pronto tienes que volver! ¡Esta pasión es fuerte y la soporto! Porque vivo pensando en ser campeón Quiero verte, seguirte y alentarte Y entregarte todo mi corazón Ahí ¡Ah! ¡No mames, no mames! ¡Uh! ¡Viva el gol, carnal! ¡Viva el gol! ¡Viva el entro, güey! ¡No mames! ¡Atrás! ¡Méte, calaverga! ¡Métele! ¡No! ¡No! ¡Viva el gol! ¡Venga, América! ¡Olololololo! ¡Es que no salte de su chico abierto! ¡Ololololololo! ¡Es que no salte de su chico abierto! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Es que es la noche! ¡Venga, lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Ahora me toca eso! ¡Esso! ¡Dételo번! ¡Uy! 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 ¡Ey, Manuel! ¡Nooo! ¡Noooooo! ¡Y uno de los putos penales de toda la puta vida! ¡Venga, venga! ¡Viva! 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 La probabilidad de que hoy... ...paque un penal como... Oye, te hagas una puta maldición, pero yo ya... ¡Sí! O sea, supone que parece contratar a una puta menes, ¿no? ¿Qué supone para tener los penales? Teníamos todo para ganar. Tuvimos cinco llegadas en el primer tiempo. En segundo, la del gol que metimos y el penal. Ellos tuvieron cero en el primer tiempo. ¡Venga, los crema, la puta madre! ¡Seguimos aquí, güey! ¡Siempre! ¡Puta madre! ¡La echamos, cabrones! ¡Échenle! Ellos no tuvieron ninguna en el primer tiempo. Todos en el segundo tiempo con la del gol. No es que quiera putear y putear y putear, pero si no metemos el gol... ¿Cómo vamos a ganar? Se necesita el gol. Y otra vez, los malditos penales de toda la vida. Están... Podríamos haber quedado en primer lugar de la tabla, ser líderes. Está bien, liderato no es todo, pero es importante. Ahora toca Tigres de visita antes de la otra fecha FIFA. El Guián. Saludos. Tengo un buenareo. Tengo un buenareo. ¡Tengo un buenareo! ¡Gracias!